Bueno, ya llegamos al segmento Agenda Consular, ya está con nosotros el Cónsul de Colombia en Washington DC, Leonardo Quintero, con quien abordaremos varios temas de interés para su comunidad. ¿Qué tal, Cónsul? Bienvenido. Rosy, muy buenas tardes. Mil gracias, como siempre, por la invitación y por la amabilidad. Bueno, estamos a sus órdenes. Sabemos que cada lunes la gente está pendiente de a qué Cónsul le toca. Así es que eso es lo más importante. Y queremos hablar de dos temas en específico. La primera, que ya está a punto de expirar, que sería la ley de víctimas, que se expira el 10 de junio. A ver si le puede contar a los colombianos si han sido víctimas para que ellos obviamente puedan hacer el... ¿Qué sería ahí? La declaración. La declaración. Muy bien, adelante. Bueno, Rosy, pues muchas gracias. Y como lo hemos venido manifestando en diferentes espacios y acá en Mi Gente News en varias oportunidades, efectivamente, digamos, el Estado colombiano ha dispuesto a través de la ley 1448 que las personas que se consideren víctimas del conflicto armado en Colombia puedan presentar su declaración en el consulado más cercano. En este caso, en Washington, hemos estado siempre dispuestos a efectuar ese tipo de recibo de declaraciones para las personas. Entonces, nos queda hasta el 10 de junio, como usted bien lo mencionaba, por hechos victimizantes ocurridos hasta el 2011. Entonces, como es la recta final, queremos invitar a todos los colombianos que por alguna razón no han presentado su declaración, a que se acerquen al consulado, nos escriban y puedan presentarlo. Quedan muy poquitos días, de tal manera que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que nadie se quede sin declarar en la jurisdicción del consulado de Colombia en Washington, D.C. ¿Y cuál es el requisito, aparte de ser víctima? No, básicamente, pues llevar los documentos, soportes que tenga sobre el hecho victimizante, el que quiera declarar, y pues obviamente el documento de identidad, como temas muy básicos, pues no tiene mayor complicación. Ahora bien, sabemos que las elecciones se aproximan en el próximo 2018. ¿Cuál es el requisito que todos los colombianos necesitan para hacer la inscripción, para ellos también gozar de este beneficio en el exterior y poder ejercer el sufragio? Sí, de acuerdo. Realmente, pues estamos en proceso electoral para el 2018, como usted bien lo menciona. En marzo, pues va a ser todo lo de elecciones de Congreso. Y para mayo, la primera vuelta de presidente. Entonces, estamos invitando a todos los colombianos que hayan cambiado su lugar del puesto de votación de 2014 a la fecha y que vayan a residir, digamos, en ese momento, para el próximo año acá en Washington, D.C., a que se acerquen a nuestro consulado, tienen que llevar el pasaporte vigente o la cédula ciudadanía para hacer la inscripción y tener en cuenta, digamos, que para el momento de votación se van a requerir la cédula. Pero queremos que nos lo dejen para el final, que vayan con tiempo. Es un proceso muy rápido, no toma más de cinco minutos. De tal manera que estamos todos dispuestos para poderlos atender. Y lo bueno no tiene ningún costo. No tiene ningún costo. Y también, pues, hay que aprovechar esa unidad unos segundos para invitar a todas estas personas que han tramitado su documento de identidad en los últimos años en el consulado y que no los han reclamado. Tenemos una existencia muy grande de cédulas de ciudadanía que están pendientes por entrega a los ciudadanos interesados y estamos seguramente próximos a que la entidad rectora del tema de Colombia, que es la Registraduría Nacional, nos pida que devolvamos esos documentos. Es un esfuerzo que hizo la gente por documentarse. En algún momento nos va a tocar devolverlo. Entonces queremos a esas personas que no reclamaron a que se acerquen al consulado y puedan tener su documento para todos los fines de identificación. Muy bien, excelente. Un tema más, la satisfacción de que el presidente Juan Manuel Santos se reunió con el presidente Trump. ¿Cómo usted lo puede resumir? Como colombiano acá, como representante del consulado de Colombia. Bueno, pues le agradezco mucho. Sí, realmente es un tema de agenda bilateral. Eso lo maneja directamente la maja. Pero lo que le puedo decir es que sí fue altamente satisfactorio. Digamos, se reunió con la mayoría de autoridades acá en los Estados Unidos y creo que es positivo para el país en la medida en que se sigue con el apoyo de un socio con los Estados Unidos para todo el tema. Nuestro que es del posconflicto. Porque en el tema consular propiamente no tenemos esa temática, pero de la embajada nuestra hicieron una gran labor y todos quedaron altamente satisfechos con el tema. Mil gracias. Bueno, Rosy. Hasta la próxima otro tema. Muchas gracias. Muy importante para la comunidad y saben que siempre aquí le esperamos. Muy amable, muchas gracias. Feliz regreso para usted. Bueno. Gracias.